El gobierno anuló el concurso de frecuencias de radio y televisión que lanzó el régimen pasado y con ello dejó insubsistente la adjudicación de cerca de 1400 frecuencias. Según la Contraloría, ese concurso estaba fomentando la concentración de medios en tres grupos empresariales. Francisco Garcés Amplía. El gobierno, mediante una resolución emitida por la Arcotel, anuló el concurso de frecuencias de radio y televisión del régimen pasado, con el cual se iban a entregar cerca de 1400 frecuencias en todo el país. Es decir, ya terminó el proceso y esa resolución ya fue emitida por el Arcotel. Ahora tiene que ser publicada y dada a conocer a todas las personas afectadas. Entonces, eso está cumplido, en este momento está cumplido. El concurso ahora sí podemos decir que es nulo, que está anulado. La decisión se tomó en cumplimiento de una de las recomendaciones de la Contraloría, que en una auditoría al concurso, determinó que este fue usado para la concentración de frecuencias en tres grupos monopólicos. Con esta decisión inicial, la Arcotel resolverá posteriormente sobre la adjudicación de 227 frecuencias. Cada una será revisada como lo ordenó la Contraloría. El Arcotel inclusive tiene ya definidas comisiones y distribuidas grupos de frecuencias para estudiar y hacer lo más pronto posible todo este tema. La Contraloría dispuso también revertir ocho frecuencias relacionadas con el grupo Canela y dos con el grupo Andrade de Manaví, por haber transferido acciones y cambiado sus representantes legales sin autorización. Según el ministro, esos casos ya están en proceso en la Arcotel. Hay esquemas de apelaciones, hay cuestiones que tienen que recorrerse y que se tienen que cumplir. Finalmente estoy orientado a eso, estoy orientado a cumplir con las recomendaciones de la Contraloría. La autoridad también espera un pronunciamiento complementario de la Contraloría para resolver la reversión o no de las frecuencias de RTS y Televicentro que en el 2015 fueron otorgadas como temporales sin concurso alguno y que con sucesivas resoluciones del Arcotel estarán vigentes hasta el 2020. Hay que venir un juez y decir, vea, así tiene que hacerse las cosas. Porque si yo, por mala suerte, me equivoco y me voy por el lado contrario de lo que dice la Contraloría, la gente que tomó esa decisión es judicializada. Una vez tomadas estas decisiones, la autoridad definirá la cantidad de frecuencias disponibles y el sistema que usará para entregarlas.